¡Muy buenos días, familia Tomasina! Les damos la bienvenida a nuestra Feria de la Ciencia de este año 2023. Invitamos a disfrutar de nuestra variedad de proyectos. El Fashion Show y el Bazar del Sábado. Y de la presentación de nuestros invitados del Grupo Garífuna. Porque en el Santo Tomás. Innovamos y creamos proyectos para un mejor futuro.